hola amigos en este conoce a esta sisi y cani es un dos tres chaca chaca osea tenemos este chacha es para sus para las croquetas en sí es un sazonador pero canela piensa que es algo más lo voy a abrir porque aquí ya se me está complicando porque canela se me está metiendo y ahorita vengo ya regresé a esta carne sí sí dulce así se pone tantito en las croquetas y ya es todo como lo voy a estrenar hasta domingo nos vemos espero que deshaya interesado este conoce a ahí voy espero que les haya gustado dejen like suscríbanse y nos vemos